El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado que crearán una oficina especial de control para fiscalizar y perseguir las irregularidades en el sistema de alimentación. Para simplificar los procesos, el seguimiento y las guías que se emiten en nuestro país de este ataque que hemos tenido para caotizar la economía, para entregársela a las mafias criminales, el contrabando, salgamos fortalecidos. Ha aprobado la creación inmediata, le pongo yo. Maduro, durante reunión desde el Palacio de Miraflores con la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ratificó y designó a varios funcionarios del Gobierno Nacional en sus puestos, entre ellos el Teniente Coronel Tito Gómez como presidente de Mercal y Gustavo Cabello como presidente de Pedeval. En primer lugar, la ratificación de la compañera Jessica Ruiz Ramírez, que veíamos desde Sarasa como viceministra del Sistema Socialista de Alimentación. La juventud más joven. Igualmente, he ratificado a la licenciada Marilín Diluca, que está aquí, compañera como directora del Instituto Nacional de Nutrición. Igualmente, ratifico al licenciado Luis Moreno Sevilla como gerente general de Lácteos Los Andes. Compañeros, trabajadores, hay que ajustar el plan productivo de Lácteos Los Andes. El mandatario nacional hizo un llamado a los productores del país a unir esfuerzos y doblar la producción de alimentos para garantizarle al pueblo una mejor distribución con precios justos.